Lluvia de ideas a Fidalca es sobre tanta frase sin argumento Contaminada situación narrativa en difusión se borran las palabras Qué difícil razonar si no tienes la razón Aunque tú creas que sí se crea la confusión Tormenta de prensa, granizo de televisión Las mentes se obstruyen ante tanta emoción Subjetiva realidad Objetiva sin razón ¿Quién dice lo que está bien? Si somos dueños de nuestra conclusión Redondo por cuadrado, ojos hipnotizados La evolución hoy en día es Tu involución Subjetiva realidad Objetiva sin razón ¿Quién dice lo que está bien? ¿Quién dice lo que está bien? Si somos dueños de nuestra conclusión Subjetiva realidad Subjetiva realidad Subjetiva realidad Subjetiva realidad Subjetiva realidad